Tú no me engañas, yo sé cuál es tu intención Tú solo piensas en bajarme el pantalón No es lo que tú quieras, que yo no soy una cualquiera Esta noche yo decido a quién me lleva Tú te crees muy grande en el VIP Mirándome así, creyendo que te lo voy a dar a ti Como todo ese apropago que tú tienes ahí Yo no soy así Yo pago lo mío, no te necesito I got my money boy, I got my own Tú sabes que yo vivo a mi manera Como yo quiera, compro lo que quiera A mí la black me pasa en donde sea El Chanel en Fendi Prada sin problema Yo pago lo mío